Si no se ponerme fuerte Es lo que va a tocar Pues si porque Joder Bueno y cuando Te de permiso El gordo de pillar mejores minerales Joder si Ya estoy viéndolo, aquí no puedo pillar uno Hostia Yo estaba al principio también en plan Porque lo puedo En el trabajo Para que no esté tú No Muy bien Muy bien ¡Adiós! ¡Adiós! Coño, tú sí que puedes pillar oro. Si, llevo un buen rato aquí por eso. Hostia. Pero cómo funciona eso de que te dejes o no te dejes. Esperándome. Tú, según vas pillando el carbón, porque tú puedes pillar carbón y cobre ya, supongo, ¿no? No sé, una cosa... Sí, supongo que sí, que el cobre, sí. El negro, el naranja, el... El negro y el naranja secas, ya está. Solamente he visto esos. Vale. Pues, después de pillar esos, o sea, cada... Imagínate, más o menos... ¿20? Bueno, es lo que tendrías que pillar para que el gordo te diga... Venga, ya puedes pillar la plata. Supongo que aquí diamantes no se pueden pillar, ¿no? Por curiosidad. No lo sé. Y en caso de poderse, todavía no he llegado. Ya, ya, ya lo veremos. O sea, yo por ahora oro sí, pero solo oro. Como decían, es el oro español. O algo así. O algo así. Vale. He picado la nariz. Me encanta la nariz. ¡M Löse, pero Rei! ¡M juan! Paios. ¡M tranquilo. Llena, tú! que salme cada uno ¡Gracias! Ahora vengo a por otro pico. Ya se me acaba de ocurrir la forma de explicar la mina en caso de... ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. Una vez que ya tenga el primer coche ya realmente no me importa mucho, ¿vale? Pero... ... 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 la plata y el oro si que tiene tiempo caducidad parece sonidos 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 No se puede, a lo mejor, porque me de otra cosa, porque... ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias.